Gloria a Dios, aleluya Me escogió para la mancha de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me soñó mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me confió mi Dios ¿Cuántos escudidos hay aquí? Amén Y a Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador En aquel Señor me dio de mi vida eterna Escondido en el Dios Respiración deisc는데요 Los Filatones del Espíritu me hicieron Para